Creo que es un muy mal momento para ver esta categoría. ¿Cuál? Las mejores caídas. Ay, 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 ay. Las mejores caídas. Tenemos en primer lugar Inés Sainz en la prueba del encendedor que se metió un ranazo buenísimo. La segunda, el líquido no newtoneano, donde yo casi pierdo la vida, terminé en el hospital. Me acuerdo, me acuerdo, ahí las tenemos. Y por último, la de Jerón Betis, que estuvo muy buena jugando hover bolos. La verdad, yo soy fanático de la última, pero mira, ahí está Inés Sainz. A verlo. Y ve el ranazo que se le... Ay, 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 ay. ¡Guau! ¡Qué hermosa! Yo no crecí con hombres. Les recuerdo a ustedes a través del hashtag Hormiguero al 100, háganos a ver cuál es su favorito. Mira, yo. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 Mau! ¡Oh! Tuvo gacho, tuvo gacho. Cayot, cuán corto es. Y falta la de Jerón Betis, que estuvo buenísima, la verdad. ¡Tres! Él muy seguro, empujando a Ivana. Y mira. ¡Y de momento! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! Voten, voten cuál es su favorita. ¿Con cuál te quedas tú, Pati? Con la tuya, porque hasta me dolió. Disfrutando del dolor a la genopatia. No, no, sí, ¿qué quieres que te digan? No, 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 no. ¡Gracias!